No entiendo que has llegado, este frío corazón Te ha roto mil pedazos, muero de amor Es que en esta soledad, no hay tiempo para amar Pues ya entre tus brazos, puedo imaginar No me voy, que no te dejé Solo sabré que no te atendré, aunque vayas a ver Hoy dices que yo no pruebo, sin tu tiempo lleno Estoy ahogado sin tu amor Desesperado, ese llanto, me está matando ese dolor Como hierbo de tío, lo de ti te lucé Como calmar el vicio, privado hay que beber No me voy, que no te dejé Solo sabré que no te atendré, aunque vayas a ver Ya no puedo, sin tu que muero Estoy ahogado sin tu amor Desesperado, ese llanto, me está matando ese dolor Ya no puedo, tu que muero Estoy ahogado sin tu amor Desesperado, ese llanto, me está matando ese dolor Oye, ¿cómo están gente? Vamos a cantar, vamos a cantar, ¿cómo dicen? Como me duele, como me hielo Estás sin tu amor affirmado sin tu amor Alec Hola Fue No Me No No Sí No 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 Y ya no puedo, esto que puedo Estoy ahogado sin tu amor Sesperado, este llanto está matándose el olor Y ya no puedo, esto que puedo Estoy ahogado sin tu amor Sesperado, está matándose el olor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh